Puro carriles de la zona, la mera reata del azar De la cuadra Nutrigapen, del estado de Chihuahua Llevaron una potranca a la ciudad de Ensenada A apuntarle en un gran derby y en Tecate lo ganaba Su dueño Manuel y Pepe están contentos con ella Caballos que le han echado, los ha pelado esa yegua Facito ella les gana, tengan cuidado con ella Alamitos son famosos, ejemplares muy ligeros Llevaron al guachinando, les lloraba el dinero Con la que ya no se pudo, la yegua llegó primero ¡Ya se vengan señores! ¡Sigue le cantando papá! ¡Dime! ¡Vamos! Esta cuadra Santa Fe, conocida ya en la baja No me dejará mentir, que el caballo daba paja Y al llegar a las prescientas, la guecha sacó ventaja Tecate fuiste testigo, donde el futuro ganará En el año 2008, que era pura potriada Ganándoles a toditos, y con ellos empezaba ¡Evento grabado por Turo Carriles de la Zona! ¡La migrarriada de la Zona!